Durante 27 años, los integrantes de la clínica veterinaria El Poblado han dedicado los días y las horas a la atención de perros, gatos y otras pequeñas especies. Nunca les pasó por la mente la idea de cerrar alguno de los más de 10 servicios que ofrecen, y mucho menos la clínica. Con la pandemia, la sede cerró sus puertas durante 12 días y al reabrir solo pudo hacerlo para consultas externas, atender urgencias, hospitalización y servicios de laboratorio. Durante los 12 días de cierre no tuvieron ingresos y hasta la fecha acumulan pérdidas de un poco más del 25%, mientras que en los servicios de baño y peluquería las pérdidas son del 100%. Los 25 empleados directos se encuentran con horarios escalonados, se modificaron los horarios de las consultas, lo que ha llevado a que este servicio disminuya en un 20%. Las cirugías ya se realizan solo dos veces a la semana y a las mascotas hospitalizadas no se les permiten las visitas. El temor de los dueños de las mascotas también ha llevado a que el número de clientes disminuya o que estos acudan al servicio cuando ya es una urgencia. Todos los servicios y la forma de atender a los animales se ha transformado y los protocolos de bioseguridad son aún más rigurosos. Obviamente ha afectado un poco la parte económica, sin embargo pues hemos tratado como de mantenernos aquí y que todos los colaboradores, todos los empleados pues podamos seguir como trabajando, pero básicamente es eso, pues tuvimos que transformar ciertas situaciones, por ejemplo en el caso de los pacientes hospitalizados tuvimos que recurrir a eliminar las visitas que antes se hacían todos los días, tuvimos que cambiar esas visitas por videollamadas o por conversaciones de whatsapp y videos, también ampliamos los tiempos de consulta, entonces la idea es que se amplió para que el médico tenga tiempo de realizar una desinfección de su área y para evitar que se aglumere personal en la recepción. Y mientras en la clínica veterinaria del poblado siguen trabajando para sanar los dolores y las molestias de las mascotas, Leonardo Muñoz busca la manera de visitar en casa a sus pacientes de cuatro patas, pues pese a que tiene permiso para circular, en algunas ocasiones las autoridades le han impedido su movilidad para atender las urgencias. Leonardo lleva ejerciendo su profesión 20 años, aunque atiende especies pequeñas, se especializó en especies grandes y antes de la cuarentena se desplazaba a diferentes fincas del departamento para prestar sus servicios. Llegada la pandemia, su hija lo incentivó a crear Instagram para ofrecer consultas a domicilio. Los primeros meses no generó ingresos y ahora solo produce el 50% de lo que antes obtenía bajo su trabajo. El no poder viajar a los diferentes municipios de Antioquia lo ha perjudicado financieramente pero lo que más le preocupa son sus pacientes, en especial aquellos que logró inseminar antes de la llegada del COVID-19. Llevo cuatro meses sin hacer ni una sola visita porque han prohibido las entradas a los municipios y la gente de las fincas, como también se ha visto afectada en sus ingresos, al primero que le quita, pues, digámoslo así, muy jocosamente el chorro es al veterinario, el veterinario seguramente lo llaman cuando es algo de vida o muerte, pero los servicios normales que prestamos como de revisión, de sanitario y todo, ellos los aplazan. Dos caras de un gremio que espera que los animales de compañía y las grandes especies no sufran las consecuencias de la pandemia y que el servicio de los veterinarios se valore en esta época, debido a que el encierro también afecta a las mascotas y su salud no puede aplazarse.